Algún día volveré, seré un rey, alguien poderoso en la tierra. Y le diré a mi padre, como con mis manos, mi trabajo y mi esfuerzo, yo soy tan grande y poderoso como él. Mientras el padre lloraba, el hijo soñaba con ser un grande y avergonzar a su padre. Pero dice la Biblia, que se fue lejos, a una provincia apartada. Y vivió como, perdidamente, como muchos de nosotros, con o sin dinero, vivimos perdidamente. Malgastó todos sus bienes. Y también malgastó su carácter y malgastó su cuerpo. Cuando vino hambre en aquella provincia, él se quedó sin nada, no tenía ya más nada. Todo lo había gastado viviendo perdidamente. Habría amigos, había fiestas. Quizás este hombre que le dio trabajo también estuvo en sus fiestas. Mientras había dinero, había amigos. Había alegría, había música. Pero un día se acabó el dinero. Y llegó un momento que no tenía ni para comer. Y fue a ver a uno de aquellos que festejaban y bailaban, hacían fiestas con él. Le fue a pedir trabajo. Porque tenía hambre. Y lo mandó a un trabajo que no era el mejor. Cuidar los cerdos. Que todos sabemos que eran considerados animales inmundos. Y este hombre fue a cuidar los cerdos. Y deseaba, escúchame bien, llenar su diente con las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Yo pienso que tuvo tiempo de meditar y pedir perdón, llorar. Pero tuvo una virtud. Tuvo una virtud. Que esa virtud es lo que hace la diferencia. Volvió en sí. Volvió en sí. Reconoció que se había equivocado. Reconoció que había pecado contra el Padre y contra Dios. Y él dijo, volveré a la casa de mi Padre. Y le dije, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué? Porque en la casa del Padre había abundancia de pago. Y ahí se moría de hambre. Iré a mi Padre, le pediré perdón. Y le dije, Padre, no merezco ser tu hijo. Tendré como uno de tus jornaleros. Yo me imagino, con el cabello largo, quizás ya canas, todo rotoso, descalzo, emprendió el camino a la casa de su Padre. Volveré a la casa de mi Padre y le diré pecado contra el cielo y contra ti. Tendré como uno de tus sirvientes. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Mientras volvían por el camino, era aquí que el Padre, allí, en una ventana de la hacienda, miraba el camino donde un día su hijo se había ido. Ese Padre tenía en su corazón la esperanza de que un día volvería. Cada mañana y cada tarde se paraba en la ventana mirando el camino. Fue envejeciendo. La luz de sus ojos también se apagaba. Pero él esperaba volver a ver a su hijo. Pero un día llegó. De pronto en el camino a lo lejos ve una persona con el cabello largo, descalzo, con la ropa desgastada, rotosa. Él percibió que ese era su hijo y salió de la casa. Su hijo venía por el camino y cuando vio a su Padre, comenzó a correr. Y ese Padre, que ya había muchos años sobre él, trotaba con los brazos abiertos. Mi hijo, mi hijo. Y se encontraron en el camino y se abrazaron. Y el Hijo le dijo, Padre, perdóname. No merezco ser llamado tu hijo. Es pecado contra el cielo y es pecado contra ti. Tende como un sirviente. Pero el Padre, no, dijo. Este mi hijo muerto era y ha revivido. Llamó a su ser sirviente y le dijeron, preparen fiesta. Mate al animal engordado para la Pascua. Hagamos fiesta. Este mi hijo muerto era y ha revivido. Hoy el Dios del cielo está aquí con los brazos abiertos. Quizás te alejaste, te apartaste, quizás renegaste de Dios en tu vida. Pero yo quiero decirte hoy, Dios con los brazos abiertos, abiertos en esta noche, te está esperando para perdonarte y para bendecirte. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesucristo.